El primer tema con el que te descubrimos es Racheta, donde no sabíamos nada de ti cuando lo vimos. Cuéntanos un poco cómo surge. Pues nada, vivíamos Bea, Jali, yo y Fernando aquí en un piso, ¿en dónde era? En el Carmelo. Ah, en el Carmelo, que acabamos de llegar a Barcelona y nos fuimos al Carmelo a vivir. Y nada, y te montaron ahí un estudio y bueno, yo hacía música desde hacía ya tiempo y en verdad pues con Bea nos pusimos un día en plan, venga, vamos a hacer un tema, no sé qué, escribimos unas barras. Bea de hecho creo que le iba a meter al tema, pero al final entre una cosa y otro pues salió así. Pero, y nada, era pura guasa y de hecho pues en las fotos salgo así como en la cara, o sea, que no, yo no, yo es que no me daba cuenta ni de lo que era YouTube, fíjate tú. O sea, no me daba cuenta ni de lo que podía tener repercusión ni que ni tenía ninguna intención de pegarme ni de decir, ah, pues soy yo, tal, no. Era así, fue como pura guasa. Soy una racheta, postura en la teta, le folle en garriana, esa me come la pepa, rolling en la plazoleta, cocinando bolas como si fueran croquetas. Tu novia una cateta, se mete manteca, tengo raches muy monas, nos ponemos coquetas, coquitas, co-co-coqueta.